¡Vamos! Buenas tardes, ambos equipos ya sobre el terreno de juego y en primer momento vamos a ir con las alineaciones Por parte de la Tarfi Industrial, Sergio en portería, línea defensiva para Nayib, Galvez, Víctor y Chavo Medio campo para Adrimo, León, Aya, Javi y Marcos y en la punta del ataque Verdejo Por parte de la Leti y del Coim, portería para Gómez, línea defensiva para Pecha, Vary, Iván y Ferrete Medio campo para Navarro, Vera, Rafa, Naranjo, Ismael y Miguel y en la punta del ataque Juan Benares Bueno Antonio, año nuevo, vida nueva como has comentado pero somos gente de tradición ¿no? Somos tradiciones a tope Miguel Efectivamente pues nuestra tradición es siempre después de la alineación ¿no? con la habitual porra Te cedo el honor Venga pues yo voy a darle un 2-0 para el Coim, Miguel 2-0, me gusta ese resultado pero yo espero, están muy igualados en la tabla Antonio Entonces algo más disputado ¿no? un 2-1 voy a poner yo ¿Un 2-1? 2-1, vamos a ver porque todavía no nos hemos ido este año a cenar porque ninguno de los dos hayamos acertado la porra Así es Miguel, es que también tenemos una agenda muy apretada Es más, tenemos aún pendiente una del año pasado, aprovecho ¿no? a ver si este año ¿no? en tus propósitos ¿Te has puesto la lista esa de propósitos? ¿no? que todo el mundo hace pagar la porra que todavía debes del año anterior Así es Miguel, lo cumpliremos este año, esperemos que antes de que acabe enero a veces hacemos un huequecillo Y cumplimos con ese deber que tengo en mi cuenta de pendientes Muy bien, pues bueno, va a comenzar el partido, pondrá pelota en juego el Atlético de Coim Gómez va a tener el sol de cara ¿no? Sí, el Atarfe en el momento de decidir campo o saque, han decidido campo Como buen criterio para que le dé a Gómez el sol de cara e intentar de esa forma algún golpe lejano que el sol le pueda causar alguna molestia a Gómez E intentar de marcarle un gol Sí, es lo que viene siendo ¿no? habitual ¿no? en este horario de las 4, 4 y media que suele ser el habitual aquí en la Fuenzanta Durante el invierno pues el sol está bastante bajo y siempre da bastante de cara al portero Está situado a la derecha de nuestras imágenes Y vamos a ver también cómo sale el Atarfe porque en la previa Miguel hemos estado hablando y viendo la alineación Y en principio sale con 5 jugadores que a priori son defensas Pero vamos a ver si a lo mejor un central lo pone como doble pivote de siempre Sí, o a lo mejor un lateral más adelantado Vamos a ver ahora De momento lo que presenta es si vemos la disposición 4-4-2 Vamos a ver a medida de hacer esa noche Bueno, comienza el partido, saca el Atlético de Coim Toca la pelota para Iván Iván intenta buscar aquí a la izquierda para Miguel Miguel deja atrás para Ferrete Ferrete busca de nuevo a Miguel, se le escapa un polín largo a la pelota Llega la pelota a Verdejo, intenta salir el Atarfe Pelota muy larga, va a tener ventaja Ferrete No se complica, despeja arriba Golpea a Miguel y saque de banda para el Atarfe Pondrá la pelota en juego en Allí 3-4 jugadores del Atarfe en el área del Atleti Allí parece que tiene un saque largo Busca ir a la corta, la intenta peinar, despeja al Atleti Pelota queda para Miguel, Miguel busca arriba a Ismael Ismael y tal, no controlarla, pero se le va la pelota Espectacular Ismael, el último partido del año, ¿eh, Antonio? Sí, espectacular Yo creo que en nuestra categoría Fue el jugador de la jornada pasada Por sus dos magníficos goles Y aparte, era un puñal en el área contraria del San Pedro Y resultaron esos dos goles y también varias ocasiones Para haber marcado un hat-trick, incluso haber marcado algún gol más La verdad es que una victoria muy importante, ¿no? Un campo complicado el San Pedro y 0-3 contundente Que no deja ni el más mínimo restricio a la duda Para saber que la victoria fue clara del Atleti Bueno, nuevo saque de banda aquí en banda para Allí La intenta de nuevo peinar bien el primer palo Controla la pelota Juan Benares, deja atrás para Ferrete Ferrete busca largo, la luchará Ismael Ismael ahí con el rol central granadino Se lleva la pelota Miguel Buena oportunidad, le da la pelota para Ismael Lástima, se va un pelín largo No pudo controlar bien Ismael Y llegó la pelota plácido a Sergio Metió la puntita en Allí Lo suficiente para cortarle esa clara ocasión de gol Por parte del Coim Y atajó sin complicaciones Sergio Bueno, Sergio busca ahí arriba en banda a Marcos Marcos la centra Pero balón fácil para Gómez Que ataja la pelota sin complicaciones Busca rápido arriba Gómez Buscando ahí a la banda Ahí, pelín larga La pelota ahí de nuevo para Ismael Y saque de banda para Natarfe Pondrá la pelota en juego Chavo Bueno, Antonio, parece que es un 4-4-2, ¿no? Marcos que era el jugador El quinto defensa Parece que está un poco jugando En el medio campo En la izquierda Y cuatro jugadores atrás Cuatro en el medio campo Y incluso cinco, ¿no? Un poco ahí Adrián de media punta Y Verdejo en punta Parece que era la disposición Más bien un 4-5-1 El sistema de Natarfe Sí, Miguel Ya sobre la disposición Sobre el terreno del juego Y lo que tú comentabas Un 4-5-1 muy claro Con, digamos, ahí Un punta ahí Digamos, tres medios punta detrás Un poquito más avanzado Pero bueno A ver cómo se va desarrollando el partido Porque lo que comentamos en la previa La Natarfe lleva tres victorias consecutivas Empezó mal la temporada Pero sin embargo Esas tres victorias consecutivas ¡Centra y la pelota vera! Cuidado ahí Porque se entraba la pelota vera La esperaba y Juan Manare Y a punto de Falta hora clara ahí Para el aletiro Y sí Tres victorias consecutivas Que la han metido La han sacado de abajo Más que meterle en un lado La han sacado de abajo Porque la verdad Que el inicio de la Natarfe Un equipo hecho En teoría para subir ¿No? Como se espera de todos los equipos Recién descendidos Como en este caso Con un torre ganadino Y empezaron la temporada Con muchas dudas Y estas tres victorias Pues bueno Han hecho que Que estén Digamos en esa zona De mitad de la tabla Intentando dejárselo Lo antes posible de abajo Bueno vamos a ver Va a ver Aquí falta Para el atleti Están posicionados Y Juan Manare Y Vera Imaginamos Antonio será un centro ¿No? Sí porque tenemos Nuestras torres arriba Y aparte Está muy lejana La torre La deja Juan Manare Juan Manare La pone a la derecha Buena bola Despejado La defensa De la Natarfe Ca da la pelota para Vari Fuera de juego Estaba fuera de juego Sí Fuera de juego Muy claro Tiraron muy bien La línea La defensa De la Natarfe Y cogieron a Vari Ahí en posición Antirreglamentaria Y con buen criterio Fuera de juego Sí se quedó un poco Vari ahí Destruirado En el intento De remate Y fuera de juego Claro Estaba más pendiente Nuestro Mariscal En ver la dirección Del balón Que En la línea Que le han tirado De fuera de juego Bueno Queda ahí la pelota En el medio campo La torta Y Ferrete Deja la pelota Miguel Le intenta pelear Y Adri Se la llevaba Miguel Pero recupera La pelota La Tarfe En el medio campo Busca la apertura Aquilario Para Verdejo Muy seguro Iván La intentaba Esperar que saliera Pero la mandó Arriba antes Bien la salida Rápida El Atlético Toca Juan Menares Juan Menares Para Navarro Navarro busca La apertura A la derecha Rafa Naranjo Pero cortó La pelota Ahí Chavo Y recupera El balón La Tarfe Pelota Para Adrián Adrián Sí Hubo Faltita Faltita Clarice De Ismael En la presión Y Y balón Para la Tarfe Bueno Antonio Estos primeros minutos Cinco minutos Ya de la primera mitad Lo que esperábamos Igualdad máxima Y esto hay que pelearlo bien Sí Hay que tener mucho cuidado Por eso Un partido Que está siguiendo Los cánones habituales Primero un minuto De tanteo De posición De cada equipo Muy bien plantado Los jugadores Muy bien plantados En sus posiciones Y un poco De careo De contacto Con todos los equipos Para enseñar un poco Sus armas Pero Muy igualado Miguel Sí Sobre todo Lo que pedimos Siempre en estos minutos iniciales Sobre todo Porque normalmente Salen los partidos Muy igualados Que no haya Ningún despiste Tonto Ningún Fallo de concentración Y no están todavía Metidos a tope En el partido Para que pueda Encantar Tan pronto El marcador Buena vida Hay falta Que pondrá Plota Para la Tarfe Que pondrá Plota en juego La cuelga Chavo Aquí buscando La línea de medio Del área del Atleti Después al Atleti La lucha ahí Ismael Va a quedar la pelota En el flanco izquierdo De la Tarfe Llegó ahí Al corte Pella Y Sarte de manda Para la Tarfe Y nuevamente El mister Ha puesto Pella de lateral Miguel Sí, sí, sí Es una novedad ¿No? Ya jugó El último partido Ahí Te vimos aquí El último partido En casa Te vimos aquí Y hoy también Tenemos la baja De Samuelillo Que viene siendo Normalmente El lateral De derecho De nuestro equipo Y bueno La verdad Que Pella Es una garantía ¿No? De cumplir En cualquier puesto Que juegue Un jugador Muy luchador Muy comprometido Y bueno Creo que no tenemos Ninguna duda Que hará un buen papel Hoy Así es Miguel Bueno Cuelga la pelota Y el saque de banda Despeja ahí La defensa del Atlético Y da la pelota Y para Chavo Chavo la cuelga Cuidado ahí Llega la pelota Para el remate De Haya Que se fue por arriba De la portería De Gómez Minuto 7 De esta primera vital Atlético De Coim 0 Atarfe 0 Vamos a por la primera De la victoria Del 2020 ¿No Antonio? Eso esperamos todo Miguel Que la Fuensanta Vuelva a ser un fortín Y debido a la posición Que mantenemos en la tabla Si conseguimos Que la Fuensanta Sea un fortín Garantizaríamos Estar a salvo Y en posiciones tranquilas Lo que queda de temporada Miguel Sí, sobre todo Lo que hemos comentado La previa Ahora afrontamos Dos partidos en casa Este es el primer partido De la primera vuelta Y cuidado ahí Falla Iván Un poco en la despeja Se la va a llevar Verdejo Pero muy bien Recupera muy bien La posición Iván Se rehace muy bien Que sale ahora hacia arriba La intenta meter ahí A Miguel Despejó Por el lateral derecho En allí Saque de banda Para el Atleti Como te comentaba Antonio Dos partidos consecutivos en casa Último de la primera vuelta Hoy contra la Tarfe La semana que viene Recibimos al colista El Villanueva del Arzobispo Y estaría genial ¿No? Sumar seis puntos En estas dos semanas Sí Miguel Es lo que hemos comentado Ya tantas veces Coger dos victorias consecutivas Te hace que cojas aire Que cojas tranquilidad Se eliminen un poco Los nervios Y entre comillas El mal ambiente Que puede crear No puntuar En dos jornadas consecutivas Y un claro ejemplo Es el Atarfe ¿No Miguel? Bueno Saque de banda ahí Cuidado Colgamos la pelota Desde el Saque de banda Muy largo Pero de Ferrete Remató Iván por arriba Sí lo que comentaba Es el Atarfe El cambio de dinámica total Y bueno Tenemos 23 puntos actualmente La línea de permanencia Está ahora mismo En unos 15-16 puntos Sumar seis puntos Ahora nos pondría ya Casi con 30 Que tendríamos ahí Un colchón bastante importante Con los puestos de descenso Y ahora pues A mirar hacia arriba A intentar acabar la temporada La verdad que Como has dicho En la previa del partido Los puestos de arriba Los tres, cuatro tipos El Torremolinos El Estepona El Alaurino Y el Bejijan Sobre todo Son los cuatro principales Tienen un ritmo muy alto Creo que para nosotros Están ahora mismo Un poco Bastante lejos Por no decir Muy complicado Llegar a ellos Pero bueno Si podemos acabar tinto Mejor que sexto Pues Por supuesto Miguel Y tampoco Como suele decir Nada es imposible Las metas No son inalcanzables Y vamos a ver también El parón navideño Como asentar los equipos Porque Los parones Esto lo vemos En distintas categorías De fútbol O cualquier deporte Los parones Hay veces que Corta una dinámica Corta una racha Un equipo Y te puede hacer Que cambies el rumbo Totalmente Si Es más Nosotros Hace dos temporadas Lo vivimos En nuestras carnes Llegamos al parón navideño En tercera posición Y acabamos en puesto De descenso Y el año pasado La verdad también Cambió mucho La dinámica Negativamente Tras el paro navideño Y bueno Este año esperemos Que no nos afecte Pero llevamos dos años Que si es verdad Que en los segundos Tramos de temporada Se nos están haciendo Se nos están haciendo largos Bueno Toca ahí la pelota De la Atleti Pintado falta Ahí en la disputa De balón Por parte de Ismael Será el balón Para la Tarfe Minuto 10 ya De esta primera mitad Solo un remate Y nada Claro Ahí Remate Que se ha ido Por arriba De la portería De Gómez Pocas ocasiones de gol Mucha igualdad Y bueno Vamos a ver El desarrollo Del partido Partido Muy tranquilo Miguel Sin Juegos bruscos Todo Cuidado ahí Metía en el balón La peinó Bari Estuvo atento Gómez ahí Ya que El roce este Que le dio Bari Podía haberlo Ennortado un poco Pero estuvo bien atento Y Gómez Y controló bien la pelota Bueno Toca ahí la pelota Pelota para el Atleti La lleva Vera Vera busca arriba A Ismael Ismael intenta darse la vuelta Va a llegar el portero Sergio Sergio no se complica Despeja Tiene la pelota arriba Para la Tarfe Supera la pelota Ahí en el medio Campo Adrián Adrián abre a la banda Falta ahí Ha llegado tarde Y tarjeta Sí Primera tarjeta de partido Para Navarro Minuto 11 Esta primera mitad Llegó tarde Navarro La verdad que No tarjeta para Pella Miguel Ahí Pella Es que Como has comentado Antonio Estoy sin las gafas Y hoy Me vas a tener Hecho una manilla Sí, sí Para eso estamos Miguel Para complementarnos Juntos somos uno Así es Somos familia Bueno Primera tarjeta de partido Para Pella En el minuto 11 Muy pronto Para Pella Es un jugador que siempre Está metido En todos los Veregenales Esperemos que No tener Tracordano De esta tarjeta Sí, sí Una tarjeta Muy pronto Para la defensa Y Como se suele decir Pella Al estar en la defensa Pues Tendrá que Esperemos Que no tenga que hacer Ninguna falta táctica Ni nada Porque si no Sería expulsado Bueno Mete la pelota ahí En el sal De falta Llegó bien Gómez Se hizo fuerte Avisó a toda Su defensa Y controló bien El portero del Atleti La pelota Gómez La echa al suelo Va a golpear el largo Buscaremos a Juan Manar Busca a la derecha Rafa Narajo Rafa Narajo Ahí con La pelada con Chavo Se la lleva Chavo Tenta el cambio de banda Recupera la pelota Miguel Ahí en tres cuartos Puede ser buena Pelota para Juan Manar Es Juan Manar Busca el golpeo Le botó justo adelante Qué pena Tiene la pelota Ahora Miguel Se rehizo bien Sergio Que paró la pelota Viene ahí Juan Manar Quizás el golpeo No iba Efectivamente fuerte Pero le botó justo adelante A Sergio Y se le estrapó de las manos Una pena Que le llegó Muestro nada a Miguel Ese rebote Y no pudo definir Mejor la jugada Y muy buen movimiento Por parte de Juan Manar Ahí colocando la defensa Nadie se esperaba Ese giro Sobre sí mismo Y colocándose el balón Y buscando el golpeo Que ha puesto en complicaciones A Sergio Que ha tenido que hacer Una buena parada Y tirarse en el suelo Y lástima Esa segunda jugada Que no se pudo culminar Por parte de Juan Manar Cuidado ahora Ahí que viene de nuevo Miguel Se marcha en banda Busca a Ismael Ismael se la lleva Penalti Penalti o puerta 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 Controló bien Ismael Quizás le dio Le tocó El defensa Pero bueno La verdad que se le había Escapado la pelota Y Y creo que por eso El árbitro Quizás era un choque Muy leve Y bueno Bajo mi punto de vista No era penalti Antonio No era pena Porque Se le fue un poquito El control largo Si no podía haber golpeado Y Al segundo torneo A la izquierda Y Pero bueno Bien bien Estamos Poquito a poco Haciéndonos dueños del partido Y llegando con peligro A la portería de Sergio Si si En estos primer cuarto De la hora de partido Falta clara ¿no? Falta muy clara No pita nada el árbitro Lo ha barrido totalmente Miguel Cuidado ahí que abre a Marcos Pero bien Gómez Ahí muy atento En la salida La pelota Vaya El barrido Como comentas Antonio Ha sido bastante claro Bueno Intentábamos buscar ahí En banda Rafa Narajo Pero llega la pelota Plácidamente a Sergio Que coge el balón Y Iniciona el ataque Del conjunto Granadino La mete arriba Va el golpeo Se queda la pelota Un poco corta Llega bien ahí Marcos Bari al corte La mete arriba Vera Llega Inmael Muy bien que se la lleva Inmael toca ahí Ay lástima Dudar hoy entre Vera Y Juan Menare Y se lleva la pelota Jugador de la Tarfe De nuevo Bari Le favorece el rebote Se la lleva Abre aquí la banda De derecha Para allá Bien Gómez Muy rápido Muy atento Valor para el Atleti Muy bien Gómez Está muy atento Ahí en Sí, sí Gómez muy atento Y Miguel está realizando Un primer 15 minutos De partido Muy incisivo Ahí por su banda Buscando el doble Tocando con sus compañeros Y la verdad Que está haciendo El jugador destacado En esta primera parte Junto a Juanma Que se está moviendo Muy bien ahí Ofreciéndose siempre ahí Perfectamente con Ismael Ofreciéndose ahí mucho Siempre Juanma y Miguel Ahí en esa Triple media punta Lo que hoy forman Juanma, Miguel Y Rafa Narajo Por la derecha Y eso es lo que siempre Aumentamos Esos tres jugadores Son los que Ahí es donde está El fútbol del Atleti Pero hoy es donde Se hace el peligro Falta ahí Ahora Clara De Vera Que llegó un poco tarde Ahí a A la búsqueda del balón Y es importante Que tanto Juanma Miguel Como Rafa Estén enchufados Porque ahí es donde Se cuecen las jugadas De peligro del Atleti Y donde Donde a partir de ahí Puede llegar nuestra oportunidad Y esperemos que lo cole Sí Sobre todo Toquecito Jugada Al primer toque Que lo hemos visto Ya varias combinaciones De nuestros jugadores Miguel Y esas combinaciones Al primer toque Hace un juego Más vertical Más dinámico Más dinámico Más rápido Y que consigue Crear oportunidades Para nuestro club Bueno Va a poner la pelota En juego La Tarfe Tras la falta De Vera Y en el medio campo Y en la Tarfe Con un Con un juego Muy parecido Al coin El portero Siempre busca El largo Balones largos Buscando La verticalidad Y buscando El intento De buscar El fallo Ambos equipos Por parte De ambas defensas Para intentar Adelantarse En el marcador No tiene Ninguno de los dos Equipos Complicaciones A la hora De la salida De balón Que les puede dar Problemas en línea Ofensiva Y balones largos Juegos más directos Y la verdad Como comentas bien Antonio Fútbol parecido Por parte De ambos equipos Bueno vamos a ir Recupera ahí la pelota Miguel La lleva Inmael En la banda izquierda Se desmarca ya Miguel La mete Ay le da el tacón Le puede favorecer Pelota para Miguel Que pena Se la llevó ahí Muy bien Miguel Buscó al lado derecho Pero la arrozó El defensa Galvez Y lástima Porque estaba Irrafo en arajo Solo Sí lástima Lástima Ese Pero a trompicón Ha conseguido Lanzar metro Y crear Casi una oportunidad Muy magnífica De gol Pero muy atento El guardameta Visitante Le dio ahí En el pase De Inmael Le dio la pelota En el tacón De Miguel Y al final Le vino estupendo Porque fue un autopase Que ¿Tú crees que Le había pensado Hacerlo así Antonio O ha sido un poco Fruto de la fortuna Que hoy parece Que no La teníamos de cara Yo creo que ha sido Casualidad de la vida Miguel Ajá Bueno Falta ahí Balón para la Tarfe Vamos a ver Está habiendo Varias faltas laterales Muy bien Gómez Muy atento A todo ese tipo de jugadas Jugadas allá Cuidado ahí Y vamos a ver Ahora rápido Sale el Atleti rápido Nuevo balón para Miguel Ay Muy encimado ahí Por tres defensas Que Recuperaron rápido De la posición Cortó la pelota Víctor Saca de banda Para el Atleti Pondrá la pelota En juego Ferrete Se ofrece Ibera Miguel en la izquierda Busca más largo Buscando Ismael Intenta peinarla Corta la defensa De la Tarfe Balón ahí aéreo Va a quedar para Vera Vera la controla Intentaba buscar a Ismael Mal pase de Vera Saca de banda Para la Tarfe Sí Vamos a decir Vera Saca de balón ahí Tenía muchas posibilidades Pero al final Sí Tenía un mal entendimiento Con Miguel Y al final El balón ha ido directamente fuera Sí Sobre todo lo que tenía No era tiempo A lo mejor Para haber buscado Un control Y no intentar buscar de primera Pero bueno Falta ahí clara Falta clara ahí de Víctor Se revolvió muy bien Ismael Víctor llegó tarde Pide Pide el herraderío De la Fuensanta Una posible tarjeta ¿No? También nuestros Nuestros jugadores Tanto Vary y demás Porque la verdad Ha llegado muy tarde Ahí Víctor Y balón ideal Bastante lejos Miguel Pero Ha pedido Vary el balón Y el balón va a ser suyo Totalmente Sí, sí Vary Vary ha dicho que es suyo La verdad Está un poco lejano Pero muy centrada Para buscar el El fuerte golpeo Que tiene nuestro jugador Y vamos a ver ¿No? Lo que pedimos siempre Este tipo de jugado Un balón fuerte Un poquito explorado Y te le bota Delante del portero Va directamente a puerta Se coloca Vary Sí, eso va a ir a puerta También ha marcado Ya varios goles Sí, sí, sí La verdad es que sí Y no como yo he pedido Que la tira Sino Poniéndola a las mismas cuadras Bueno, va allá Vary Golpea fuerte Vary Y dio en la barrera Tiene la pelota ahí En el punto penalti Despega la defensa La tarfe Tiene la pelota para Iván Iván golpea Pide en mano ahí Los dos jugadores del Atleti El árbitro no pita nada Saca de banda para la tarfe Yo no pude ver nada ahí Antonio No sé si tú has visto mano No Ha golpeado Parece que en la boca Del estómago Del defensa En este caso De Galve Que se queja Del balonazo La da ahí Entre sus partes Y aparte Abajo del abdomen Se habrá girado Y claro El gestillo ese Pues muchas veces Hace que Te pidamos mano Bueno Busca el balón Largo y fuerte arriba Va a llegar Iván Iván Te da la pelota Y para Vera Le gana la partida El jugador Montiel De la tarfe La despeja arriba Te da la pelota Y en medio campo Para Vera Vera intenta abrir Para Falla el defensa Se la lleva Ismael Se le va un poquito Largo el control Se la acaba llevando Muy bien Ismael Está muy bien abierto En banda Miguel Ahí se ha dormido Un poquito Ismael Recupera la pelota La tarfe Balón largo arriba Pero fácil para Gómez Ahí está nuestro fútbol Hoy tiene el lado izquierdo Antonio Es donde Tanto Miguel Se está ociendo Muy bien con Ismael Y ahí es donde Estamos llegando A la oportunidad Bueno pelota de nuevo Para Miguel Recupera la pelota La tarfe Toca Montiel Montiel abre aquí Abrió la banda Buscando la banda Haya Haya la mete Buscando a Verdejo Se la lleva bien Bari Despega de cabeza Llega ahí tarde Llegó muy tarde Y muy desestabilizado El jugador de la tarfe Intentó salir rápido El atleti Pero Balón muy largo Corte la pelota Galvez Y recupera el balón De la tarfe De nuevo balón arriba Buscando a Verdejo Cuidado ahí Que tiene Metro Llega bien Muy bien Recupera la posición Bari Y se lleva la pelota La cuelga arriba Pero recupera la pelota De la tarfe Queda el balón para Vera Vera para Juan Menares Juan Menares para Vera Vera muy inteligente Le da el toquecito A la pelotita Al jugador Montiel De la tarfe Y sale de bando Para el atleti Pide al árbitro Un poquito de calma Va a ir Va a ir Hablando Va a tener Una palabrita Con el entorno De los visitantes Le va a decir Feliz año ¿No? ¿Qué tal te ha ido La navidad? Estáis diciendo También parece que Le está comentando Un poco Las dos personas Que están ahí Justo detrás De la tarfe No sé Si son delegados Utilleros No sé Y parece que Le está comentando También Aparte de que Se relaja ahora Un poco El entrenador De la tarfe Y bueno Esos dos señores Pues Corrigiéndole un poquito La posición Así es Bueno Va a poner la pelota En juego Ferrete O como se llama Últimamente Miguel Los segundos Entrenadores Los analistas Analistas Eso seguro Que es cosa También De Guardiola Así es Miguel Bueno Valor que intentaba Buscar a Rimavera Se marcha por línea De banda Y se le ha salido De banda Para la tarfe Bueno Antonio Cuéntame Un poco ¿Cómo te ha ido La navidad? ¿Has disfrutado En familia? De todo un poco Miguel ¿Propósitos De este año 2020 Tienes alguno No sé Más o menos Lo de siempre Lo típico ¿No? Lo típico Que decir Un poquito más De deporte Que decir Leer más En fin Disfrutar más De la familia No has variado ¿No? Te has sacado Los propósitos De 2019 Le has cambiado La fecha Y Ahí está Miguel Y para este 2020 Por ahí vamos Casi todos No solo tú Bueno pelota Ahí que sacaba De banda La tarfe Y otro Que ha salido Pero el árbitro Dice que no Se lleva la pelota Vera Cortó ahí bien La defensa De la tarfe Queda la pelota Para Peña Peña toca atrás Para Vari Vari va a buscar El largo Presumiblemente Rafa Narajo Le tiene la posición Ganada ahí Nacho Se lleva la pelota Nacho Recupera la pelota La tarfe Montiel Ahí en el medio Campo Encimado por Juanma Va a buscar la apertura Aquí al lado izquierdo Para Marcos Cuidado Marcos Ahí que lleva Recorta muy bien Marcos Cuidado Tenía ahí metros Marcos La deja atrás Para Montiel Dispara Montiel Muy fuerte Pero muy arriba Saque de puerta Para Atleti de Coim Sí La tarfe Ahora mismo Golpeo Desde fuera El área No está pisando Con contundencia El área Del Coim Afortunadamente Sí La verdad Que está ahí Verdejo Muy solo Arriba Lo estaba viendo Muy solo Bueno Pelota ahí La pone para Miguel Miguel busca el centro Buena bola Penalti 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 Tonto ¿Eh? Un penalti Un poco absurdo Muy tonto Muy tonto Y muy inteligente Rafa Narajo También te lo digo Porque El centro ahí De Miguel Pasó del arrio El portero hizo lo mago Para tirarse Y Rafa Narajo Estaba llegando Le dio el portero Con la mano A Rafa Narajo Y penalti Rafa Narajo El balón Totalmente Lo tenía perdido El balón ya había pasado Pero el portero No frenó su salida Y golpeó A Rafa Naranja Y penalti muy claro Sí, sí, sí Penalti claro Y Penalti absurdo Porque Sí, el balón había pasado El balón ya no estaba Había salido incluso del campo Pero un penalti muy muy claro Bueno, pues vamos a ver Minuto 25 De esta primera mitad Oportunidad única No para los nuestros Vamos a ver Irá Barino Al lanzamiento Es el que viene ahí Con la pelota Y vamos a ver Si nos ponemos Por delante En el marcador Y obligamos a la tarfa A salir un poquito Más arriba Coloca el balón Barri Se posiciona La portería Sergio Se acerca ahí Un defensa Todavía ahí Discutiéndolo Con el colegiado Cinco o seis pasos Atrás Barri Para el lanzamiento Pista el colegiado Va allí Barri Paró Sergio Qué pena Qué pena Paró el balón Sergio Balón fuerte Quizás no muy colocado A la derecha Del guardameta De la tarfa Que consiguió Tajari Y una pena Antonio Se había perfilado Demasiado Barri Haciendo las indicaciones Muy bien al portero Y el portero Se ha tirado Y ha bloqueado El balón Muy fuerte Pero no muy bien colocado Sí No iba No iba excesivamente colocado Iba Ahí a la parte derecha Pero no muy ajustado Al palo Y bueno Oportunidad muy clara Perdida Para el Atleti La pregunta del millón Miguel ¿Qué se empezó a decir? Fallo del tirador O acierto del portero Bueno El troque es un poquito medio ¿No? El portero la verdad Que se ha tirado muy bien Y el penalti Tampoco estaba fatal tirado Vamos a hacer Lleva bien Quizás no muy colocado Pero Si se tira para el otro lado O adentro Antonio Bueno Va a poner la pelota ahí En saque de corner Al Atleti Buscaba ahí el primer pal Y va La pelota un poco alta Llegó bien Sergio Cuidado ahí Te sacan rápido Buscando a Verdejo Muy bien ahí Miguel Despeja contundente Saque de banda Para la Tarfe Y Verdejo Más solo que la una Miguel ahí Ahí en tierra de nadie Como diciendo el míste Lucha ahí Se lleva la pelota Rafa Nanajo Pelota tirada para Navarro Necrupera la pelota ahí Javi Javi abra la banda Aquí para Nayin Nayin busca el cambio Al lado izquierdo Para Marcos Marcos le dobla Lateral Chavo La mete Marcos Llega la pelota Bien para Gómez Cuidado ahí El botecito Gómez No nos tenemos sustos Menos más que Gómez Tiene envergadura Tiene altura Si hubiera sido Un portero Con unos cuantos centímetros Menos Ese bote Hubiera complicado Bastante la vida Miguel Y Balón Va fuera del campo De la Fuensanta Piden Balón Y sacará Pella de banda Bueno Va a poner la pelota En juego Pella Llegamos ya Al minuto 28 0-0 Hemos fallado un penalti Pero bueno Seguimos luchando La verdad No estamos sufriendo Demasiado en defensa No nos estaban metiendo En muchos problemas La tarfe Quizás nos falta Llegar un poquito Con más claridad arriba Bueno Balón y Largo Te buscaban de nuevo A Marcos En el lado izquierdo Se marcha afuera Pondrá la pelota En juego Pella Acercándonos A la primera media hora De partido Miguel Y predominios Del medio El campo Y defensa Sobre el juego De ataque Y el atarfe La tabla no engaña Antonio Estos dos equipos Están muy igualados El atarfe Lo tiene muy claro Si el atarfe Un delantero Verdejo Que es de la pelea Y la lucha Intente Hacer alguna jugada Buscar el error De nuestra defensa Y muy bien posicionado Tanto el medio Del campo Como la defensa Y a esperar Que corra El cronómetro Y ya El entrenador Mister visitante Tendrá Y dice Alguna ocasión Tendremos Intentaremos Que esa ocasión Que ellos Creen Intentar materializarla Bueno Intentabais buscar Veras Despejaron largo El atarfe Llega ahí Vario al corte De nuevo Nada, nada, nada No puede desaparecer Vario Y tarjeta también Bueno Tarjeta amarilla Para Vario El árbitro interpreta Que Vario Se colocó En medio En medio De Verdejo Para parar Su trayectoria En la bucha Del balón Y bueno Tarjeta amarilla Para Vario Minuto 30 ¿Cómo lo has visto Antonio? Tarjeta clara Es cierto que Vario no se puede Quitar del medio Pero El jugador Ha contactado Y falta Es igual que el penalti Miguel Penalti Por mucho que proteste El guardameta Sergio Ha tocado a Rafa Naranja Absurdo Y en este caso Es lo que tú dices Vario no puede borrarse Quitarse del medio Pero Verdejo con muy buena intención Se ha girado Ha chocado contra Vario Y Y falta Nada más Bueno Damos por válida La tarjeta Yo no estoy muy de acuerdo En tu análisis Pero te lo voy a dar Por válida A lo menos Se podría ahorrar La tarjeta Porque Vario lo que le ha dicho Es que mi compañero Estaba detrás Y el balón Iba claramente Para los dominios De Gómez Pero si tiramos De manual Y de librillo Eso es tarjeta amarilla Miguel Bueno Buscaban ahí El golpeo potente Pero Pero con Escasísima colocación Saca de puerta Para el Atleti Pondrá la pelota En juego Gómez Minuto 31 De esta primera mitad Seguimos con el 0-0 En el marcador Partido muy igualado Y muy disputado La verdad La verdad Que está habiendo mucha lucha Ahí en el medio campo Pocas ocasiones de gol Pero sobre todo Un partido muy intenso Mete arriba Gómez Un mal golpeo de Gómez Muy mal golpeo de Gómez Se marcha la pelota Directamente por línea de banda Se hará rápido la tarfe Pelota ahí para Verdejo Verdejo va a buscarle La apertura Posiblemente Lleva a la derecha Suben allí Pero te llevan allí Buscada La apertura más A la derecha Llegó bien Miguel Hizo ahí la ruletita Y no sé Que protesta Falta muy clara La ha pegado con las rodillas En el culo No entiendo Miguel En el cuadrice Posterior de Miguel Y falta muy clara Vamos Claro Miguel estaba diciéndole Como De Dios que hay Coño Falta clara Sí, sí Bueno Pone la pelota en juego Iván Golpea el largo Buscando La pelota al área De la tarfe Tiene la pelota ahí Despejó el central De la tarfe Y llega la pelota Plácida para Sergio Presumiblemente Golpeará arriba Sergio Espera un poquito Que su equipo suba La mete arriba La lucha ahí Llega bien Ver al corte La va a pelear Rafa Narajo Llega antes Chavo Tenta buscar arriba Chavo a Marco Llega bien Bari En la anticipación Se le va la pelota Un poco largo Llega un forzado Llegó a salir ¿No? Llegó Llegó a salir la pelota Antes de que golpeara Bari Y saque de banda Para la tarfe Va a sacar de banda Suben 4 o 5 jugadores La tarfe Vamos a ver Cómo anda Este jugador De saque A ver si la mete Muy dentro Llega la pelota Muy metida En el área De la atleti Despejamos ahí Queda la pelota Para el jugador Que ha sacado Se la intentaba Llevar muy bien Ahí con sombrero Pero Pero a Vera Es más difícil De irse de él Y Vera Tampoco se ha complicado Enviando el balón Directamente fuera Y saque de esquina A favor Del equipo visitante Bueno pues Sare destina Para la tarfe Balón ¿Dónde está el balón Antonio? Ahí viene ya Entonces la pelota El jugador De la tarfe Si no metí voto Va a ser Adri Número 10 De los retranadinos El encargado Del saque Coloca ahí la pelota La Atleti de Troín Deja solo arriba Miguel Para una posible salida Va y Adri Entre los jugadores Llega ahí Llegaba también La salida Gómez Pero Decidió despejar Iván Pelota queda suelta ahí Y saque de banda Para la tarfe Buscaba un nuevo centro Aquí en el lado derecho Pero cortó bien ferrete Y balón Que va a poner en juego Allí Se ofrecía aquí A la corta Adri Pero Nayib La mete adentro Queda la pelota para Vary Vuelve la pelota para Nayib Nayib busca el centro Bien apretado ahí Por Miguel Saca de banda Para la tarfe Pondrá la pelota En juego Nayib La mete Nayib ahí Al primer palo La peina Queda la pelota suelta La va a despejar ferrete Ahí Un poco precipitado Y ferrete Y nuevo saque de banda Para el granadino De nuevo Nayib Allí al saque Entonces ahí Carrerilla La meta ahí de nuevo Al área de la atleta Y llega bien Vera Vamos a ver si salimos ya De aquí un poquito De este lado derecho Meten la pelota de nuevo Te da ahí la pelota Va Iván Despeja Iván Te da la pelota para Vera Verá la meta arriba En el despeje La va a luchar Rafa Naranjo Llega bien Chavo Que la meta arriba Y queda la pelota fácil Para Vari Vari abre para Peña Peña que Se relajó un poquito ahí Y a punto estuvo De robarle la tostada El jugador verdejo Y la ha vuelto a barrer Vamos Sí, sí La ha barrido Un poco Protestar esas faltas Tan claras Un poco absurdo Y muchas veces Lo único que consigue Es que el árbitro Digamos Te vaya tomando La matrícula Tome la matrícula Y diga La siguiente que me proteste Te saco tarjeta Y muchas veces Cuántas expulsiones Hemos visto Por protestar Innecesariamente Una falta Miguel Bueno Golpea a Ivari Buscando la pelota Ahí al área De la tarfe Despeja bien la defensa Granadina Te da la pelota Y suelta Golpea a Vera Estaba Imael estaba Fuera de juego Sí Iba a Imael Pero Imael venía De atrás Y estaba en claro Fuera de juego Por lo tanto Balón que va a ser Para el conjunto Granadino Entramos ya De hecho En el minuto 36 Entramos en el tramo final De esta primera mitad Con el 0-0 En el marcador Y las espadas En todo lo alto Antonio Sí Miguel Partido Muy 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 igualado Un dominio Casi absoluto De los medios Centros En el partido Y En el coin Destacar eso La gran primera parte De Miguel Tanto en ataque Como en defensa Está aún Ni presente En todas las partes Del campo Y la verdad Que está realizando Un partido Bueno cuidado Cuidado ahí Que viene el atarfe Por banda El árbitro No pinta nada Ha habido ahí Un choque No sé si justo En la línea Del área Piden los Terenaradinos Penaltis Y bueno Baris Se ha quedado También ahí En el choque Justo previo A la jugada Esta por banda De la tarfe Se ha quedado Ahí también Tendido No sé Antonio No me has visto También hay un pequeño choque Bueno primero Está la jugada De Baris Que se dejaba De falta El árbitro No ha quitado nada Y ha entrado Marcos Por la banda izquierda Y luego ahí En el intento De cortar la pelota El rea La otra ha sido Pella No sé si ha sido Dentro del área O justo en la línea No Justo fuera Sí, sí Un golpe De Baris Que Baris va Más seguido Sí, sí Pero Sí, pero Pero duele Para que Baris Este sobre el terreno De juego Tirado sobre el césped Ha tenido que hacer Un golpe fuerte Se queja del pecho Sí, para eso Ha sido claro La altura de ahí Del esternón Para eso Ha sido Hay un golpe En el pecho Y puede que le haya Dado problemas Para problemas respiratorios Un poco Y Pella Se la ha vuelto a jugar Sí, sí Bueno, golpeó ahí Gómez Buscamos arriba Tiene la pelota ahí En el lado derecho Para Rafa Naranjo Rafa Naranjo Buscó ahí un centro Pero iba muy largo Y sale la pelota Por línea de fondo Balón para la Tarfe Pondrá la pelota En juego Sergio Bueno Antonio Como minuto Para pedir el gol Justo antes del descanso ¿No? Sí, Miguel La verdad que sí La verdad que esto No tiene mucha pinta ¿No? Parece que está el marcador Se le ve ahora mismo Tal y como es el partido Se ve complicado ¿No? De que haya un gol En este tramo final De primera parte Sí, Miguel Está el jugador Está el jugador de la Tarfe Ahí tendido Pero bueno Se levanta ya El número 7 Haya Y vamos a estar muy atentos ¿No? Esta falta lateral El partido está siendo Muy escaso Y estas faltas laterales Pueden llevar ¿No? A decantar el partido Así un lado u otro Y bueno Vamos a estar muy atentos Va a poner la pelota en juego Adri El número 10 De los visitantes El Atlético Como suele hacer en los tornos Y en estas faltas laterales Deja solo Solo arriba a Miguel Por una posible salida rápida Juan Marárez en la barrera Va a golpear a Adri Y fundamental Lo que hace Juanma Y que lo hemos visto ya En la Supercopa de España Va ahí Adri Le cuelga la pelota Llega a Gómez Se le escapa un pelín la pelota Que ahí de segunda Fue con la pierna Muy arriba El jugador de la Tarfe Y tiro libre Para darle tiro a In Fundamental A la hora de sacar las faltas Siempre hay un jugador Delante del balón Para evitar La jugada rápida Y que te pille A contrapié Tenemos un claro ejemplo El gol olímpico De Kroos Cuidado y Gómez Tensión ahí Que se ha rebalado Gómez Justo Justo a la hora Del lanzamiento Y le había quedado La pelota Y verdejo Muy bien Se re hizo Iván Pero ahí Hay que ponerle Hay que cambiar esas botas Tonio Bueno vamos ahí Va un pelota para la izquierda Para Miguel Se le marcha el control Será nuevo salio de banda Para la Tarfe Pondrá la pelota en juego Allí Lateral derecho Del conjunto Granadino Ahí pide a sus compañeros Que se desmarquen un poco Porque ninguno se ofrece Para sacar el balón Y tiene que sacarlo Largo Para intentar Y cuidado ahí Ha pitado falta Y Tarjeta para Miguel Tarjeta para Miguel Por golpear El balón Una vez ya había pitado El árbitro Tarjeta tonta Pero Con el reglamento De la mano Es tarjeta ¿No Antonio? Así es Miguel Hay que tener cuidado Llevamos ya Tres tarjetas amarillas Amonestados Tanto Pecha Como Bar Y como Miguel El Atarfe De Naradino Con ninguna tarjeta Y bueno Esperemos no acordarnos De estas tarjetitas Tontas En esta segunda parte A mi me parece También un poco Injusto Miguel De que el coin Lleve tres tarjetas Y el Atarfe Sí, sí La verdad que El Atarfe También ha realizado Alguna falta Que Que Es merecedora De tarjetas Con el listón Que ha puesto el árbitro Porque tampoco El partido No está haciendo Un partido pronto Ni mucho menos Y bueno Tres tarjetas En una primera parte De partido Pues bueno Son números De tarjetas elevados La mejor esta categoría No tanto Pero Pero si es verdad Que si el Atleti Lleva tres El Atarfe Debería llevar alguna Porque también ha habido Un par de aciones ahí Un par de barridos Jugadores De los jugadores Granadinos Sin nada Sin la pelota ya en juego Y no han sido amonestados Bueno Cuelga ahí la pelota Se hace fuerte y va La despeja Va a quedar la pelota ahí Para Nayib Que la cuelga arriba de cabeza Queda la pelota para Verdejo Corta muy bien Bari La va a luchar Ismael Muy solo arriba Corta la defensa de El Atarfe Pelota ahí Queda suelta Llevamos un poquito de control La lleva Navarro Navarro abre Ismael Ismael se le queda La pelota atrás Recupera el balón El Atarfe Pelota para Chavo Chavo que busca el cambio De banda aquí para Haya Corta bien Iván de cabeza Se la lleva Vera Recupera la pelota Nayib Mucha disputa Mucho malo suelto Nayib Le botó justo delante Y golpeó fatal La pelota Saca de puerta Para la Leti Balón para Gómez Minuto ya Prácticamente 43 de esta primera mitad Antonio Un pequeño resumen Pero bueno Me imagino que va a incidir un poco En lo que venimos comentando No hay mucho más Resumen sobra Miguel Partido muy igualado Ocasiones muy contadas Sí Una pena Sobre todo El penalti Que hemos fallado Que ante tanta igualdad Pues perdonar este tipo de ocasiones Nos podemos arrodar Bueno viene ahí el atarfe Pelota de busca Verdejo Fuera de juego Fuera de juego Ha levantado el árbitro El linier Perdón El fuera de juego Tardado un poco El colegiado en verlo Pero Muy rápido Muy atento aquí el linier Y balón para el Atleti Va a poner la pelota en juego Gómez Vamos a ver si podemos tener la última Sí parecía que Vari iba a subir Pero No tampoco No es como para que suba Vari No Queda todavía 45 minutos No hay que Que de la pelota Buscó el disparo ahí Directo de Vera Se quejaba el jugador de De la atarfe De una faltita ahí Se quejaba ahí Marcos Pero Y Navarro No se lo pensó dos veces Sí Navarro Perdón que he dicho Vera Pero Ha sido Navarro Y Vera le dice que tenía que haber parado un poco Y abierto hacia banda Y también de esa forma Que corriera más el cronómetro Porque yo creo que Como mucho El colegiado Añidera un minuto Como mucho Sí un minutillo Por el penalti Porque Fuera de eso No ha habido prácticamente Interrupción En el partido Bueno Bueno Buscaba aquí el pase A lado derecho Para Aya Se queja Se queja Ferrete Nuestro lateral izquierdo Ahí de una posible falta De Aya El árbitro dice que nada Y Y sale de banda Para el Atleti De Coy Pondrá la pelota En juego Ferrete La mete Ferrete arriba Buscando a Ismael Corta defensa De la atarfe La banda de nuevo Por línea de banda Sale de banda Para Atleti Entramos en el minuto 45 La pone la pelota En juego Ferrete Busca arriba Controla Ismael Ismael ahí muy encimada Por dos jugadores Sale bien La mete para Ferrete Ferrete busca el centro Buscando a Rafa Narajo Se va un poquito Larga Tiene la pelota ahí Se la va a llevar Vamos a ver Si Navarro y Rivera Se lien ahí un poquito Los dos Se la lleva Navarro Falta Clara Falta Clara Ahí del número 8 Que va a ver La primera tarjeta Al Lula La tenía ya Que sacar ¿No? Tarjeta amarilla Para Javi Primera para los jugadores De la atarfe Justo en el En el descuento ¿No? De esta primera mitad Atención que también La ha sacado Amarilla El capitán Si también ha habido Estaba apuntando La tarjeta Pues Si El capitán Por las protestas ¿No? Por las protestas He dicho Pero árbitro Pues amarilla Para Galvez Y bajo mi punto de vista Pues Es de muelle rápido Tiene ahí el resorte Eso es lo que comentábamos Antes Miguel Cuando protesta tanto Protesta tanto Ya El árbitro Toma tu número La matrícula Y a la siguiente Protesta Pues tarjeta Pues como sigamos Adintro Yo creo que no vamos A combatir Los 22 jugadores Hoy Bueno va a poner La pelota en juego Posiblemente sea la última Busca arriba Cuidado de ir la pelota Que queda Para Chavo Chavo la torna atrás Para Para Marco Marco la cuelga Llega bien Gómez Fuerte Gómez Y final de la primera mitad Con el resultado Atleti de Coen Cero A Tarfe Industrial Cero Volvemos a la segunda mitad A Tarfe Industrial A Tarfe Industrial A Tarfe Industrial